O sea que el año pasado cumplimos las bodas de oro. ¿Y cómo se presta para celebrar estos 130 años del colegio? Bueno, estamos bastante emocionados porque 130 años en una institución, aparte de la cantidad de alumnos que han cursado en ella y la cantidad de promociones que hubo. Y bueno, nos toca a nosotros a esta altura de este cumpleaños y pensamos acompañarlos varios más. Elsa, ¿recuerda cuántos alumnos egresaron y con qué título? Bueno, aquí siempre fue el título de maestro normal, hasta el año 69, que luego cambió los planes de estudio y pasó a ser superior, nivel superior. Pero se calcula que hay más de 120.000 egresados. Bueno, ¿cómo se ha ido ligado al establecimiento educativo todos estos años? Yo personalmente, bueno, desarrollé mi tarea docente en la provincia. Después pasó esto también a la provincia, pero yo en otra institución. Y bueno, nos hemos allegado como ex-alumnos. Para, yo tomo, particularmente tomamos participación en la comisión de ex-alumnos egresados. O sea que se van festejando los 25 y los 50 años simultáneamente, el mismo día, de los egresados. Osvaldo, ¿cómo recuerda aquel día en el que egresaron? Bueno, indudablemente que fue algo importante en nuestras vidas. Haber estudiado en esta institución, haber recibido la formación, los valores que nos inculcaron, que nos permitieron luego desarrollar nuestras actividades. Algunos como docentes, otros en otras actividades, que siempre le dieron, sirvió esto de una base muy importante. Lo recuerdo realmente con muchísima emoción y con mucha gratitud principalmente. ¿Cómo observa o qué análisis realiza hoy de los cambios que ha sufrido la educación? Por lo que puedo observar, teniendo docentes muy cercanos y también hijos que han egresado, me parece que en nuestra época veníamos permeables a la escuela. Veníamos decididos a tomar instrucciones, a aceptar indicaciones, a recibir indicaciones. Eso nos inculcaban en nuestra casa, en nuestros hogares. Se nos daban valores que eran compatibles con los que ya traíamos de casa. Y eso hacía que la tarea de los docentes, los grandes docentes que tuvimos, por suerte, y los grandes directores, directivos, pudieran realizar su tarea, creo que con éxito, por lo menos lo he visto con mis compañeros, todo lo que me han rodeado, que han sido personas de bien. Y el cambio que veo es que hoy en día no sé si el alumno viene tan predispuesto con la permeabilidad que decía yo recién con la que veníamos nosotros, o sea tan predispuesto a recibir, a receptar instrucción, educación, recibir valores.